Muchas gracias, señor presidente. Mire, este Gobierno respete y respetará a todas las instituciones del Estado y respeta a este Parlamento en los mismos términos que se hacía en la anterior legislatura, con las mismas comparecencias y con la misma presencia. Y si a usted le parece que no es importante que el presidente del Gobierno esté en Naciones Unidas defendiendo a las mujeres cuando son atacadas en los conflictos bélicos, me parece, señor Hernando, que no ha entendido absolutamente nada. Mire, señoría, nosotros respetamos las instituciones y hacemos una cosa que usted no ha hecho en toda la legislatura, que es darle más medios y más instrumentos para que luchen contra la corrupción. Si tanto respeta a las instituciones, explique a toda esta Cámara por qué han sido incapaces de apoyar una sola ley contra la corrupción. Y antes de citar algunos casos en esta Cámara, señoría, hoy revisaría el ERE, porque aquí también podíamos hablar de nombramientos de jueces y de instrucciones de casos judiciales y de exvicepresidentes del Gobierno, el suyo, que están actualmente imputados. Señor Hernando, yo creo que en este tema es mucho mejor trabajar para fortalecer la justicia que echarnos los casos los unos a los otros a la cara, porque, señor Hernando, sencillamente usted no la puede levantar muy alto. Muchas gracias. Señor Hernando, este Gobierno se ha abstenido en las cosas que podrían estar relacionadas en la ley de incompatibilidades y la ley del estatuto del alto cargo, igual exactamente que los miembros del Gobierno anterior, igual exactamente que la anterior vicepresidenta del Gobierno. Y, por cierto, todas estas informaciones se remiten a la Cámara. Yo no tengo la culpa de que usted no se vea el diario que se publica oficial en el Congreso de los Diputados. Estudie más, señor Hernando. Y le voy a decir una cosa. Mire, señoría, lo que no entiendo es su posición respecto al déficit público. ¿Qué quiere que le diga? Da la impresión de que Sánchez, más que el nuevo socialismo, es la secuela de Zapatero. Porque ustedes se enredan siempre en lo mismo, en discutir el déficit y la nación. Ustedes siempre dependen del contexto, señoría. Tres décimas deben ser ahora más que tres puntos. Los tres puntos que, con absoluta falta de transparencia, ocultaron ustedes cuando gobernaron y casi llevan a España. A la ruina y al rescate, señor Hernando. Podía elegir usted muchos temas en esta Cámara, pero ha elegido el peor. El que puso de manifiesto cómo gobierna el Partido Socialista cuando logra hacerse con el poder. Y, señoría, la mejor confesión es que los portavoces económicos de su gobierno son los ministros del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Los que llevaron a este país exactamente a la ruina. No creo que a los españoles les queden muchas ganas de repetir. Y hoy usted les ha recordado cómo trabajan ustedes cuando gobiernan. Muchas gracias, señor Hernando, por su pregunta. Gracias. Gracias.